Tras meses de estancamiento en el frente, ahora las tropas rusas han vuelto a avanzar en Ucrania. ¡Miles de evacuados en Ucrania ante el avance ruso en la región de Kharkiv! El pasado 10 de mayo el ejército ruso se lanzó sobre varias localidades clave al norte de Ucrania, concretamente alrededor de la ciudad de Kharkiv. Según informaciones de Kiev, Rusia ha reunido una gran cantidad de fuego de artillería que ha forzado al ejército ucraniano a tener que abandonar varias de las posiciones que recuperaron el año pasado. Amigos, Ucrania durante meses logró contra viento y marea mantener sus líneas. Sin embargo, el retraso en la entrega de armas les está pasando factura. Por supuesto, con los nuevos planes de entrega de armas que han sido aprobados tanto en Estados Unidos como a lo largo y ancho de toda Europa, esta situación debería cambiar en los próximos meses. Pero de momento, para intentar darle la vuelta a la tortilla, los aliados han cruzado otra vez más lo que hasta hace pocas semanas era toda una línea roja. Estamos hablando exactamente de esto. Biden permite a Ucrania golpear algunos objetivos en Rusia con armas de Estados Unidos Alemania permite a Ucrania atacar objetivos dentro de Rusia con armas alemanas Y no se trata solo de Estados Unidos o Alemania. Prácticamente todos los países de la OTAN están aceptando esta misma posición. Ahora Ucrania tiene luz verde, puede utilizar los equipos occidentales para atacar posiciones militares dentro de la propia Rusia. Supone un nuevo giro brusco al curso de esta maldita guerra. Eso sí, la autorización no es ilimitada. Se limita exclusivamente a las áreas fronterizas con Ucrania, lo que algunos expertos militares ya están diciendo que puede que no sea suficiente. Sea como sea, lógicamente, Ucrania no está dejando pasar la oportunidad. Ucrania comienza a atacar suelo ruso con armas estadounidenses Por supuesto, como os podéis imaginar, Putin no ha tardado en reaccionar. ¿Cómo? Pues haciendo lo que ya ha hecho un montón de veces. Amenazar a Occidente con una guerra a gran escala. Incluso esta vez ha sugerido que Rusia podría entregarle armas de largo alcance a otros contendientes para que estos puedan atacarles. Si consideran posible enviar tales armas a la zona de combate para lanzar ataques en nuestro territorio y crearnos problemas, ¿por qué no tenemos el derecho a suministrar armas del mismo tipo a algunas regiones del mundo donde puedan usarse para lanzar ataques contra instalaciones sensibles de los países que lo hacen con Rusia? ¿A qué países se puede estar refiriendo Putin? ¿A Irán? ¿A Corea del Norte? ¿Quizás a algún grupo terrorista? Por ahora todo esto es un misterio. Lo que sabemos es que el presidente ruso acaba de engordar su ya larga lista de amenazas. Que probablemente, que queréis que os diga, terminen igual que el resto, teniendo un efecto entre cero y nada. Ahora bien, volviendo a Ucrania. La ofensiva rusa ahora mismo está estancada, pero lo cierto es que para que las cosas vuelvan al punto en el que estaban a comienzos de 2024 haría falta una nueva contraofensiva ucraniana en la región de Kharkiv. Una región que no ha sido durante los últimos meses una zona de combate activa y que, sin embargo, ahora está aglutinando todo el protagonismo. Y es que, fijaos en este mapa. El ejército ruso ha penetrado en dos zonas de Loblas de Kharkiv desde Belgorod, una de las regiones rusas más atacadas por drones y otros artefactos ucranianos en los últimos meses. Unos ataques con los que Ucrania buscó disminuir, precisamente, las capacidades militares de Moscú en la zona, para frenar, pues, lógicamente, este tipo de avances. Ahora bien, la pregunta es ¿a qué demonios están jugando los rusos? ¿Realmente están intentando volver a ocupar grandes zonas de Ucrania? ¿Pretenden hacerse por enésima BF con Kharkiv? Pues, bueno, según el propio Vladimir Putin, lo cierto es que no. Rusia no busca la captura de Kharkiv, afirma Putin Por supuesto, si algo nos ha enseñado esta guerra es que Putin miente más que habla. Así que muchos analistas militares están ya haciendo sus cálculos para saber cuáles podrían ser exactamente las auténticas intenciones de Rusia con estas nuevas contraofensivas. Lo que, por supuesto, ha hecho que aquí en VisualPolitik nos hagamos unas cuantas preguntas. ¿Cuáles son estas intenciones? ¿Con qué recursos cuenta Moscú? Y, lo que es más importante, ¿qué puede hacer Ucrania para evitar el que podría ser uno de los peores escenarios posibles de los últimos dos años? Pues bien, todo esto y más lo vamos a ver a continuación. ¡Así que comencemos! Por cierto, muy rápido, hace poco pusimos en marcha un nuevo complemento a VisualPolitik. Estoy hablando del canal de YouTube de NotNews, un canal en el que publicaremos contenido muy regularmente para contaros los principales acontecimientos que cada día dan forma a este mundo. Os contaremos muchas claves, os daremos nuestra particular perspectiva y también responderemos a las preguntas que nos hagáis. Por ejemplo, ¿qué supone la llegada del nuevo primer ministro al gobierno de Taiwán? ¿Por qué esto ha enfurecido a China? ¿Cómo puede terminar la cosa? ¿Declarará Taiwán su independencia? Pues bien, todo esto lo respondemos en NotNews, os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, dicho esto, ¡continuemos! A veces se nos olvida, pero la guerra de Ucrania no da tregua, incluso aunque pasen meses sin que se produzcan muchas novedades, que es exactamente lo que ocurrió durante el pasado invierno. El Frente Amigos se convirtió una vez más, y para los dos bandos, en una terrible trituradora de carne. Una guerra de desgaste militar, económica y psicológica, pero donde a pesar de todo las cosas apenas se movían. Eso ahora ha cambiado. El avance ruso por el norte de Kharkiv hizo saltar todas las alarmas entre las filas ucranianas. El miedo es que los rusos intenten crear un nuevo frente para expandir así la línea de combates y diluir con ello las castigadas y cansadas defensas ucranianas. Hasta hace pocas semanas, la guerra en Ucrania se limitaba a las zonas ya ocupadas por Rusia, el sureste y el este del país. El resto, norte, suroeste y oeste, estaban bien consolidadas bajo control ucraniano. Sin embargo, la irrupción de los rusos por un nuevo frente en el norte significa redoblar la movilización de recursos, artillería y tropas en un contexto donde el poder de fuego escasea para Kharkiv en todos sus frentes. Tiene todo el sentido del mundo. Al fin y al cabo, sin algo tiene superioridad Rusia es en dos elementos claves, efectivo y artillería. Pero eso no es todo. ¿Por qué penetrar otra vez más por un lugar donde ya han fallado varias veces? Pues bien, la idea general es que el dictador ruso busca terminar con las operaciones ucranianas contra Belgorod e incluso Kursk, muchas de las cuales se lanzan precisamente desde el Oblast de Kharkiv. De la misma forma, con este movimiento, los rusos podrían querer aislar a batallones como el Cuerpo de Voluntarios Rusia, la Legión Libertad de Rusia y el Batallón Siberia, los tres grupos militares que forman informalmente parte de las fuerzas armadas ucranianas pero que están formados por desertores rusos y que habitualmente operan dentro de la propia Rusia. Y exactamente lo mismo podemos decir del regimiento bielorrusio, que también opera en Kharkiv y que como podréis estar imaginando, sí, está formado por desertores de Bielorrusia. Hablamos, queridos amigos, de grupos que seguramente os suenen porque desde el año pasado de vez en cuando penetran en Rusia con incursiones rápidas para atacar pueblos, puestos de control militar y realizar sabotajes de todo tipo. Milicia anti-Putin afirma haber invadido una aldea rusa en la región fronteriza de Belgorod. Y claro, para Rusia los ataques ucranianos dentro de su territorio y las incursiones de estas milicias suponen no solo ya un problema militar en unas regiones que concentran bases, arsenales de misiles y centros de logística que son absolutamente claves para mantener viva la posibilidad de llevar a cabo una nueva ofensiva a gran escala. También y tal vez sobre todo suponen un problema político, un quebradero de cabeza y una auténtica puñeta para la imagen de control y fuerza que quiere trasladar el Kremlin. ¿Ucranianos y desertores rusos atacando casi como y cuando quieran dentro del territorio ruso? No hay propaganda y periodistas a sueldo del Kremlin que puedan ocultar tal cosa. Como os podéis imaginar es una carta de presentación terrible para el presidente ruso. Y precisamente por eso es posible que Vladimir Putin esté pensando en crear una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera norte, dentro de la propia Ucrania. Bueno, esto es lo que dice el presidente ruso, pero amigos aquí nos surgen algunas dudas. ¿Cuáles son los posibles escenarios que nos depara este movimiento? ¿Puede Ucrania soportar un nuevo frente? Pues bien, veámoslo. Un nuevo guión para la misma guerra A ver, hay una cosa que tenemos que tener muy clara. El norte de Kharkiv puede ser clave para el devenir de la guerra. Hablamos de una zona con embalses, ríos y bosques que dificulta cualquier operación militar rusa. El problema es que Ucrania tiene pocas reservas militares terrestres para controlar este territorio, ya que todos sus esfuerzos han estado concentrados en mantener las líneas del frente en el sur y en el este del país, que son las más activas. Zaporizhia, Donetsk, Lugansk, Kharkov… Seguro que habéis escuchado estos nombres una y otra y otra vez a lo largo de esta guerra. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues básicamente que podemos interpretar esta nueva ofensiva de Rusia bajo tres escenarios diferentes. En primer lugar, tenemos la posibilidad de que los rusos realmente hayan querido crear una zona de amortiguamiento en la frontera, como antes decía Putin, para acabar de cuajo con los ataques ucranianos y las incursiones de las milicias de desertores. En segundo lugar, está la opción de que estén preparando un ataque a gran escala. Y es que Rusia podría intentar retomar la zona liberada por la exitosa contraofensiva ucraniana de finales del verano de 2022, lo que lógicamente sería un durísimo golpe militar y psicológico para la resistencia de Ucrania. Y luego, en tercer lugar, está el escenario de que todo sea una mera maniobra de desgaste y engaño. Digamos que Rusia podría estar intentando inmovilizar en este territorio trupas ucranianas que tendrían la misión de asegurar la zona de Kharkiv. La cuestión es que esto debilitaría otras zonas del frente, porque tal y como ya os hemos contado, los ucranianos no van sobrados de recursos. Pensad que ahora mismo los rusos tienen 1.200 kilómetros de línea de contacto con las fuerzas ucranianas. 1.200 kilómetros que obligan a Ucrania a tener desperdigados un montón de hombres, lo que les impide crear un frente de batalla principal. Además, con una línea de frente tan extensa, los equipos occidentales también se diluyen, porque si algo ha quedado claro en el curso de la guerra, es que los ucranianos tienen mucho miedo a que una incursión rusa se pueda abrir paso. Por eso, en lugar de optar por crear un frente muy armado, que es lo que pide Washington, en Khiv están optando por desplegar fuerza en muchas posiciones diferentes. Que es lo que, según Estados Unidos, hizo que la contraofensiva de 2023 fuese un desastre. Pero sea como sea, el caso es que ahora con estas nuevas ofensivas rusas, aunque sean pequeñas, estas líneas se alargan aún más. Y con ello, todos los problemas. Bien, esto es lo que dicen los principales análisis militares. Pero ahora bien, ¿cuál de estos tres escenarios es más probable? Pues, amigos, ese es hoy por hoy el gran dilema. Por ahora, lo que parece claro es que no estamos ante una gran ofensiva rusa, al menos una ofensiva en el norte. Los efectivos rusos que se han movilizado son más bien pequeños, y la información que existe en este momento, por ejemplo por las imágenes de satélite, no muestran que se esté movilizando una gran fuerza rusa en esta región. Eso nos deja dos posibilidades. O la zona de amortiguamiento de la que hablaba Putin, o el engaño táctico. Y, ¿sabéis qué? Lo primero no es ninguna tontería. Si Rusia estableciese una franja bajo su control en la frontera norte, no solo lograría frenar muchos ataques a Belgorod, también tendría más facilidad para atacar con artillería la zona metropolitana de Kharkiv. Y no solo la zona metropolitana, sino también la línea ferroviaria que va hacia el este y que resulta absolutamente fundamental para el suministro del Frente Oriental Ucraniano. Además, este movimiento también le permitiría al ejército ruso penetrar con pequeños batallones armados para realizar sabotajes o ataques sorpresa. Sería básicamente lo que ahora pueden hacer los ucranianos y las milicias de desertores, pero dándole la vuelta a la tortilla. Y eso, por supuesto, supondría todo un quebradero de cabeza, uno más para el ejército de Zelensky. En otras palabras, el desgaste ucraniano se multiplicaría. Esto, amigos, podría explicar por qué se ha lanzado una ofensiva tan limitada que pronto ha quedado en nada. Estados Unidos dice que la ofensiva rusa contra Kharkiv está estancada Claro que, como ya veis, el resultado puede no ser tan poca cosa. Ahora bien, dicho esto, la pregunta es… ¿En qué situación están exactamente Rusia y Ucrania actualmente? ¿Al margen de esas nuevas incursiones en el norte? ¿Qué hay de los frentes principales, en la parte oriental y en el sur? ¿Qué diantres está pasando con esta guerra? Pues bien, veámoslo. Seamos claros, tal y como os decíamos, la falta de armas y de munición ha pasado factura a los ucranianos. Esto era algo que todos esperábamos. A día de hoy los rusos controlan puntos que fueron auténticos símbolos durante mucho tiempo. Estoy hablando de lugares como Vahmut o Abdivka, ambas en el frente oriental en el Dónex. Y lo que es peor, los rusos continúan avanzando, aunque sea lentamente y asumiendo un enorme coste humano. De hecho, los rusos llevan semanas presionando las líneas ucranianas en Dónex intentando que éstas se quiebren. Es un movimiento lento pero constante. Insisto, si algo le sobra a Rusia y le falta Ucrania, eso es precisamente carne humana. Y todo esto además ocurre mientras la capacidad industrial y el suministro de municiones al escrito ruso ha mejorado. Para que se oyes una idea, solo Corea del Norte, por ejemplo, ha permitido a Moscú acumular más rondas de artillería. Y se cree que Pyongyang le podría llegar a entregar a los rusos entre 1 y 3 millones de proyectiles anuales. Poca broma. Y eso no es todo. Según algunas proyecciones, Rusia podría llegar a producir por sí misma más de 2 millones de proyectiles tanto de calibre 152 milímetros como de 122. Esto, para que os hagáis una idea, sería el doble de artillería de la que producen tanto Estados Unidos como la Unión Europea para enviar a Ucrania. Sí, es verdad que las armas occidentales tienden a ganar en precisión y que por tanto son más letales. De tal forma que no necesitan de tantas y tantas rondas para hacer el mismo trabajo. Pero hablamos de una diferencia sustancial que nos deja una cosa bastante clara. Rusia está entrando ya seriamente en un modo de economía de guerra. Y los esfuerzos para redirigir la producción industrial hacia la guerra están empezando a dar sus frutos. De hecho, tal y como ya os contamos aquí en VisualPolitik, el reciente cambio del ministro de Defensa, Sergei Shoigu, un militar por Andrei Belousov, un economista, tiene mucho que ver con todo esto que os estamos contando. Y el problema es que en Occidente ese proceso apenas ha ocurrido. A ver, las nuevas entregas de armas serán de gran ayuda para Ucrania, de eso no cabe ninguna duda. Es posible que Kiev no solo consiga estabilizar el frente, sino incluso intentar nuevas ofensivas en 2025. El problema es que toda esta ayuda sigue siendo muy limitada. Y si la guerra se alarga, no está claro cómo puede terminar la cosa. Porque, amigos, Ucrania no solo necesita equipos, necesita también y ante todo munición. Y eso es precisamente lo que está escaseando. Y claro, en Europa lo del impulso a la industria militar se queda en cuatro discursos políticos, un par de dosieres y poco más. A la hora de la verdad, el aumento de la producción industrial militar ha sido escaso en comparación con el que se ha registrado en Rusia. Y en Estados Unidos están algo mejor, pero tampoco para tirar cohetes. Pero si os parece, echemos un vistazo a algunos datos. Fijaos, según Rostek, el gigante industrial estatal ruso, la producción de drones ha crecido en 2023 cerca de un 80%. Y a ver, aunque no vamos a ser nosotros los que creamos a pies juntas estas cifras, lo que sí que es cierto es que el rearme ruso está ocurriendo. Y eso, evidentemente, no son buenas noticias para Ucrania. Sobre todo si no empieza a llegar muchísimo material militar occidental de una vez por todas en un periodo de tiempo muy corto. Lo que, por cierto, nos lleva a otra cuestión absolutamente clave. ¿Qué demonios pasa con los equipos occidentales? Pues bien, ahora mismo te lo contamos. Simplificándolo mucho, una guerra convencional como esta se decide por dos cosas. El equipamiento y la mano de obra. Es decir, el número de soldados disponibles para luchar. Pues bien, el problema es que Ucrania lleva teniendo problemas en ambos campos desde hace muchísimo tiempo. Durante los meses que no han recibido armas americanas, los de Zelensky han sufrido lo que no está escrito. De hecho, el mismo presidente ucraniano dijo a finales de marzo que sus tropas estaban haciendo de tripas corazón para no retroceder. Y es que, veréis, el año pasado los militares ucranianos informaron que necesitaban al menos 10.000 proyectiles de artillería por día para sostener el esfuerzo de guerra. Pero las entregas han sido mucho más escasas. En abril, sin ir más lejos, las entregas llegaron a desplomar a tan solo 2.000 proyectiles. Y a ver, esto en los próximos meses, gracias a que los aliados de Ucrania están comprando munición por todo el mundo, puede cambiar. Pero veremos si ese esfuerzo es constante. Si no, ¿qué queréis que os diga? Pronto volveremos a la casilla de salida. Y amigos, como comprenderéis, es muy difícil. Un acto heroico mantener una línea de combate en pie contra un país como Rusia en semejantes circunstancias. Y oye, lo cierto es que los ucranianos lo han conseguido. Y eso de por sí es admirable. El problema es que el desgaste ha sido enorme. Y eso le ha dado la iniciativa otra vez a los rusos. Y aunque la ayuda militar estadounidense ya está de nuevo llegando, podrían pasar meses hasta que los ucranianos puedan ponerse al día y ser capaces de devolverle fuego a los rusos a los niveles de antaño. Pero ahora bien, un momento, porque las armas no son el único problema que enfrenta Ucrania. Y es que, veréis, aunque durante casi toda la guerra los analistas se han centrado en ese reto, ahora Ucrania empieza también a tener otro problema. Estoy hablando de la fuerza humana. Y es que, veréis, cada vez es más difícil mantener el ritmo de reclutamiento y el recambio de tropas necesarios como para nutrir el frente. Lógicamente, Ucrania es un país muchísimo más pequeño que Rusia en términos de población. Además, la inmigración masiva de refugiados, entre ellos muchísimas decenas de miles de hombres, ha empezado a quemar y mucho al gobierno ucraniano. Porque, lógicamente, a la larga, la falta de efectivos será un problema muy importante. De hecho, se estima que desde que empezó la guerra unos 650.000 hombres en condiciones de combatir han abandonado el país. 650.000 efectivos, que serían más que suficientes como para mantener el esfuerzo bélico durante años y, además, da relevo a las tropas más desgastadas. Por eso, ¿qué queréis que os diga? Palabras como esta tampoco resultan tan chocantes dado el contexto. Un hombre en edad de servicio militar obligatorio se va al extranjero, muestra a su estado que no le importa su supervivencia y luego viene y quiere recibir servicios de este estado. No funciona de esta manera. Nuestro país está en guerra. Amigos, la falta de armas o de municiones la puedes solucionar fabricando más o pidiéndoselas a tus aliados. Pero, lógicamente, la falta de hombres y mujeres para luchar no tiene una solución nada fácil. Obviamente, no puedes fabricar personas de un mes para otro como si fueran misiles. Y la única opción para equilibrarse con Rusia sería una que ni está ni va a estar sobre la mesa. Una dotación de equipos militares muchísimo mayor que le permitirá a Ucrania multiplicar la capacidad de combate de cada efectivo. Pero ya veis que, pese a todo, la ayuda occidental llega a cuenta gotas y en forma de equipos no precisamente nuevos y con municiones más bien escasas. Pues bien, por todo esto, el gobierno de Kiev ha tenido que empezar a tomar medidas más duras. Por ejemplo, el pasado 12 de abril Zelensky decidió eliminar los límites al servicio militar, lo que prácticamente deja a los oficiales del frente sin la posibilidad de retiro y descanso. Y eso no es todo. No solo falta gente en el ejército, sino que también empiezan a faltar militares con experiencia suficiente como para dirigir batallones y operaciones de ataque. De la misma forma, el pasado 17 de mayo Zelensky firma una ley que permite movilizar a los presos para su entrenamiento e integración a las reservas ucranianas. Amigos, la situación no es precisamente la mejor. Falta munición y falta soldados. Pero, por si fuera poco, ¿sabéis qué? Todavía hay más. Otro problema que están teniendo los ucranianos y que puede haber favorecido la contraofensiva rusa es la escasez de ingeniería militar defensiva y los fallos en el diseño de las fortificaciones ucranianas. Sobre todo en comparación con las rusas, que como recordaréis tuvieron bastante éxito a la hora de frenar la contraofensiva ucraniana del verano del 2023. Y ojo, esto no lo decimos nosotros. Lo reconocen los propios ucranianos. Fijaos. La primera línea de fortificaciones y minas simplemente no existía. El enemigo entró libremente en la zona gris, a través de la línea fronteriza, que en principio no debería haber sido gris. Ahora bien, una vez que sabemos todo esto, la pregunta es ¿qué se podría hacer para que Ucrania le dé otra vez la vuelta a la tortilla? Pues bien, veámoslo. Ucrania, ¿qué necesitas? Amigos, en este vídeo nos hemos centrado en las debilidades a las que se enfrenta Ucrania. Pero, ¿sabéis qué? Todos sabíamos que 2024 sería un año muy difícil. Aquí en VisualPolitik, ya os lo contamos en vídeos como este. La idea de este 2024 es que Ucrania logre resistir mientras llegan nuevos equipos occidentales con los que intentar en 2025 romper las líneas rusas. Ese es el plan. Y próximamente la primera pieza puede ser el F-16. Ucrania lleva pidiendo los cazas F-16 desde el comienzo del conflicto. Ahora, tras varios meses de espera, los primeros podrían llegar para finales de junio o principios de julio. Y no hablamos precisamente de pocos. Hablamos de 60 aviones procedentes de Noruega, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica, que podrían rivalizar con los cazas de cuarta generación rusos como el Suhoi-27 o el Suhoi-30, que son intensamente utilizados por los rusos en sus ataques. Desde Ucrania se espera que con los F-16 se pueda brindar apoyo aéreo a las fuerzas terrestres y aniquilar las defensas aéreas rusas. Por supuesto, usar estos cazas en esta guerra no será una tarea nada fácil. Para empezar, porque aunque Occidente ha estado entrenando a pilotos ucranianos durante meses, no hay pilotos que realmente tengan experiencia en los mandos de este aparato. Pero, sea como sea, la entrega de los F-16 y la enorme cantidad de ayuda comprometida por los aliados, tanto por Estados Unidos como, ojo, por los propios gobiernos europeos, es el plan con el que se espera que la tortilla pueda darse de nuevo la vuelta en no mucho tiempo. Pero, ¿sabéis qué? Hace falta más. Los aliados tienen que ponerse las pilas porque si algo ha demostrado esta guerra es que sus capacidades militares tienen más agujeros que un queso suizo. Como siempre en VisualPolitik estaremos muy atentos a todo lo que ocurra y estaremos aquí para contároslo con todo detalle. Pero por ahora el turno es para todos vosotros. ¿Cómo pensáis que evolucionará la guerra en los próximos meses? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y muy importante, si este vídeo te ha resultado interesante no olvides darle a like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Ah, y échale también un vistazo al nuevo canal de YouTube de Nord News. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.